Aquí tenemos la misma trecena, la misma trecena que tenemos acá, con Chelsea y Wheatley. Aquí la tenemos otra vez a ella, pero este es del centro, o sea, probablemente el Códice de Xochimilco. ¿Qué códice es este? Esos borbónicos. Y aquí vemos, estos son los numerados, digamos, y tienen trece diferentes dioses. Recuerda que lo vimos hace rato, cada signo tiene un dios, pero también cada numerado tiene un dios. ¿Sí? Entonces, aquí no vemos los numerados, no vemos los numerados porque no es necesario, sabemos que ese es uno. Entonces, ah, no, decía el número, es por aquí. ¿Sí? Entonces, tienen diferentes dioses, son trece, ¿sí? Y aquí tenemos el signo con el numerado y tenemos también dioses aquí. ¿Sí? Y esos son solamente nueve. Entonces, encima de la trecena, tenemos entonces una serie de trece dioses y otra serie de nueve dioses. ¿Sí? Todos son capas de asociación. ¿Sí? Y eso lo necesitas, porque en el momento cuando viene a una consulta hay muchos diferentes posibles escenarios. Y necesitas, por tanto, muchas diferentes capas de interpretación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, bueno, entonces el primero, el valor del numerado, el valor del signo, el dios del nueve. ¿Sí? El dios del trece y de los pajaritos, que también tienen su valor. Y además, está dentro de un periodo donde ella reina con todas esas asociaciones. Bueno, ya. Ahora tenemos suficientes niveles para poder interpretar. ¿Sí? O sea, el sistema es muy simple. Doscientos sesenta diferentes combinaciones. Pero en el momento cuando vamos a jugar con ella, se complica muchísimo. Y es lo que necesitamos. ¿No? Necesitamos, precisamente, como astrología, con todas las estrellas del mundo, bueno, del universo. ¿No? Es súper complejo. Claro, porque necesitamos consultar con todos sus problemas de la vida. Bueno, pues, por eso, también aquí, si solamente hubiera doscientos sesenta signos, o sea, un numeral y un glifo, pues, entonces, dice, bueno, que limitado el sistema. No, vamos a poner capa y capa y capa y capa y capa y capa. ¿No? Entonces, este es lo que tenemos. Y tenemos varios de esos documentos. ¿De hecho? Aquí tenemos el corpus. Esos son códices, como hemos visto ahora. ¿Sí? Son los códices mánticos que tenemos. ¿No? Y aquí vemos, ahorita vamos a ver esos libritos. ¿Y todos son, pero no todos son zapotecas? No. Este es zapoteca y este es un zapoteca. ¿Y este es un zapoteca? Porfirio Díaz es cuícateca. Sí, es cuícateca. Y los otros, mucha discusión. Algunos son probablemente de Oaxaca, otros son más bien de la área de Cholula, de este tipo de zona. Pero hay mucha discusión. ¿Por qué? ¿Y los nombres que llevan a este? Ah. ¿Son nombres de los personajes que... Sí, Borgia es por los famosos Borgias, porque está en la biblioteca de los Borgia. Entonces, ahí se colombianos por el nombre de un dueño en algún momento. Cosfield igual, vaticanos porque... Porque se... Germán. El Joanae también son de dos dueños que había. Porfirio Díaz porque lo dieron en el siglo XIX ese nombre. El mexicán porque está en Francia, la biotecnación de Francia, y ahí es el manuscrito mexicán Vendt, ¿no? Vende, entonces por eso se llama así. Y Autopec porque es de Autopec. Es el único, por cierto, que todavía está en la comunidad originaria. Y estos libritos que están en el Archivo General de Indias. Y están allí porque forman parte de una investigación de idolatría en 1705. ¿Sí? Eso es lo que voy a publicar en estos libros. ¿Sí? Entonces, trabajamos con estos documentos. Y comparamos muchos de estos documentos. O sea, cuando vamos a estudiarlos, ¿no? Lo comparamos. ¿Cómo estamos? Entonces vemos que aquí tenemos este dios. Tenemos que, en esta tercera, aquí tenemos también este dios en esta tercera. Entonces, comparamos iconográficamente cómo están. Y podemos determinar entonces cuáles son las relaciones, cómo están divididas las diferentes tercenas y todo esto. ¿Sí? Pero, también tenemos literatura relacionada. Ahora estoy hablando sobre cómo estudiarlos. ¿No? Porque decís, oye Fer, ¿cómo sabes este tipo de asociaciones? Bueno, tenemos literatura. Tenemos también otros documentos. Pero tenemos muchos cronistas. Bernardino Sahagún, por ejemplo, que le interesaba mucho este sistema. ¿Por qué? Porque era un fraya. Y él se dio cuenta, oye, este es muy importante entre los pueblos. Pero es de los otros dioses, los antiguos dioses. Entonces, ¿cómo podemos quitarlo de los pueblos para cristianizarlo? Este fue el objetivo de ellos. Bueno, ¿cómo puedes quitarlo? Pues primero tienes que reconocerlo. Si tú no lo reconoces, pues entonces no sabes. Ah, esa gente está haciendo tal o tal cosa. No, no pasa nada. No, claro. Si tú reconoces lo que están haciendo, entonces puedes quitarlo de ellos. Entonces, primero tiene que aprender. Por eso dicen muchas veces que Sahagún es el primer antropólogo. No, no es el primer antropólogo. Él quiso estudiar los pueblos indígenas para cristianizarlos. O sea, quitar sus tradiciones. Y un antropólogo, hasta que yo sepa, no tiene este objetivo. Diego Durán es otro de ellos. Ha publicado sobre ese tema, Modulin y otros, pero hay varios otros que tienen. Entonces, leemos estos y esto nos informa, basado en su conocimiento, obviamente, sus interacciones con indígenas del siglo XVI sobre el sistema. Entonces, nosotros leemos esto y basado en esto podemos entonces decir, ah, entonces, cuatro tenía este significado y cinco tenía ese significado. O siete tenía ese significado. ¿Sí? Así estudiamos. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Aquí vemos los signos, ¿no? Bueno, vemos trece signos con sus respectivos dioses asociados y los pajaritos. ¿Recuerda que vimos a esos pajaritos? ¿Qué significan los pajaritos? Tienen un signo de asociación. Es simplemente otra capa de asociación. ¿Y este documento? Ese es el... Entonces, tenemos primero nombrado todos los pájaros. Entonces, es ayuda. Porque tú dices, bueno, es obviamente un búho. Pero, ¿este? ¿No? Y tú vas a cumplir a... Entonces, aquí tenemos los nombres. Generalmente, no le llaman los pajaritos, pero le decimos volátiles. ¿Por qué? Porque aquí hay una mariposa. Y mariposa no es un pajar. Entonces... ¿Cuál? Decimos solamente, son volátiles. Los trece volátiles. ¿Sí? Por esto. No hay un gato ahí. Un, este... ¿Gato? No. Ah, es otro búho. Es el búho. Es el búho. Es el gato volante. ¿No? Entonces, lo bueno de eso, aparte de identificar a los pájaros y los dioses, ¿no? Aquí tenemos la explicación. En español, explicándonos qué significa esto. Fabuloso. ¿No? Esta es la manera que tenían los indios en la cuenta de los días. Y a cada día le tenían puesto su nombre. Por donde tenía... Entendían el día. Y el demonio. Claro. ¿No? Es un fraile que estás pidiendo. ¿No? Ese día reinaba. ¿Se recuerda? El demonio. El dios que reina sobre el día. ¿Sí? Sobre el signo. ¿No? Y el abuelo, ese día había un pajarito. Así llamaba. Y después daba toda una lista. De los pájaros. Y cómo lo he interpretado. Pues eso es muy útil para nosotros ahora. Para interpretar y entender esos documentos. ¿Sí? Entonces, es lo que tenemos que hacer. No solamente mirar esos libros. No. Tenemos que leer toda esa literatura alrededor. Para entender lo que dice. Y eso es lo que significa. ¿Sí? Bueno. Una de esas fuentes coloniales. Muy importante. Tenemos de aquí. Literalmente de aquí. Fray Juan de Córdoba. Sí. Estamos aquí. Por eso tiene un nombre de aquí. No solamente por eso tiene un nombre. Porque él también. Estuvo aquí. ¿No? Y se enterró aquí. Se enterró en los alumnos. Sí. Estuvo enterrado. Y luego lo movieron. Pero en el Santo Domingo Grande. En el Santo Domingo Grande. Sí. No. Lo cambiaron. Por eso lo fue. Enterrado allá estaba. Estaba. Ajá. En algún lugar. Por no saber dónde. Sí. En el capítulo. Ajá. Y cuando hicieron una restauración. Sacaron sin ningún cuidado. Todos esos huesos. Y el chavo. Ah. ¿Y el chavo? Allí están los huesos de Fray Juan de Córdoba. Bueno. Uno de los textos que el público. Es este. Lo que tenemos aquí. Es el arte en lengua zapoteca. Que es una gramática. ¿Sí? De El Zapoteco. En 1578. Este es el ejemplar que está en París. En la Biblioteca Nacional de Francia. Fantástico. Este es el. Como si. Nuevo. ¿El origine? Es el origine. Hay solamente dos que yo conozco. De este. Y está en perfecto estado. Y ahí tiene. Porque dice. ¿Qué hace en una gramática? Que hace allí algo sobre. El sistema romántico. Pero ahí tiene. Ahora el modo de contar. ¿Cómo cuentan los zapotecos? ¿No? No voy a entrar en esto. Es otra charla. Que tenían y tienen. Es interesante que dice. Que tenían y tienen. Sí. Bueno. Sí. No vamos a entrar en esto. Y. Aquí dice. Síguese la cuenta o calendario. O sea. Él consideró. La cuenta 260. Una forma. De contar. Es súper interesante. ¿Por qué? Todavía. Todavía hay especialistas de esto. Hoy en día. Ellos continuamente refieren a. Ese es contar los días. Contar. Siempre hablan sobre contar. ¿Sí? Entonces. Seguramente. Los iglesias también dijeron. Es es contar los días. Entonces. Él escuchó esto. Porque seguramente hablaba zapoteco. ¿No? Y dijo. Ah. Cuenta. Entonces contar. Entonces tengo que ponerlo. En el apartado. Sobre cómo cuentan. Entonces. Él tiene ahí normal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. O sea. Hasta. No sé cuándo. Miles de miles. ¿No? Y en zapotecín. Otras cosas como contar. Que no voy a entrar. Y. Esta él consideró también. Una forma de contar. Y dice. Ok. Entonces voy a registrar. ¿No? Entonces. Tiene una cuenta entera. De doscientos sesenta. Doscientos sesenta. Y. Dividido en. Tres cenas. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la cuenta de doscientos sesenta. Se divide en tres cenas. En veinte tres cenas. Entonces. Él dice. Las. Tres cenas. Se llama. Gozi. ¿Sí? Entonces aquí tenemos. El segundo gozi. Y aquí tenemos. La tercera gozi. Cuarta gozi. Quinto gozi. ¿Sí? Entonces sabemos también. Que la tercera. En zapoteco. Se llama. Gozi. ¿Sí? A ver. Gozi. Así se llama. Y si estudiamos. Este ciclo. De doscientos sesenta. ¿No? La cuenta de doscientos sesenta. Vemos. Que siempre. La primera. ¿Lo vemos? Aquí vemos. Yagesh. Yachina. Yalao. Yagi. ¿Lo ven? Bueno. Tal vez. Voy a poner. Los mismos grados. O sea. Siempre empieza. Con un prefijo. Que es igual. En cada posición. O sea. La primera posición. Es guiar. Y la segunda. Empieza por lo menos. Una pe. Pi. O pa. Después. Peo. Peo. Pe. ¿Sí? Entonces. Si vemos esto. Vemos que siempre son los mismos prefijos. ¿Sí? Prefijo. Es la primera parte de una palabra. ¿No? ¿Y son estos? Estos son los trece prefijos. Los trece prefijos. Y no son números. Recuerda que los numerados que yo dije antes. Que no son números. Bueno. En Zapoteco. Hay un vocabulario especial. Para ese trece numerados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Donde normalmente dice. Uno. En un Zapoteco. Es to. O tori. ¿No? En el vocabulario. De la cuenta de 260. El vocabulario romántico. Es guiar. ¿Sí? Entonces. No dices. To. O tori. O chaga. Chaga. Solamente en cierto grupo de. De palabras. Como tortillas. Por ejemplo. Utilizas chaga. ¿No? No dices. To. Yet. O toget. No dices eso. ¿No? Dices chaga. O chag. O algo así. ¿No? No es lo mismo. El vocabulario. Pero ninguno de los dos. Es el prefijo. ¿No? Yo. ¿No? Mira. El prefijo es P. O sea. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero qué relación tiene los prefijos con estos números? Por eso digo. En los códices. Vemos que lo representan como un puntito. Entonces. Esto representa como un puntito. ¿No? Y el segundo como dos puntitos. Pero. Vemos que no son números. Porque si fueran números. Hubieran dicho. Todo esto. John. Todo esto. Y no lo utilizan. Por tanto. No son números. ¿No? Por eso yo lo llamo. Prefijo ordinal. ¿Sí? Porque indica el orden. De uno a trece. ¿Sí? O sea. Es la primera posición. En la serie de trece. ¿Sí? Un poquito. Una boca llena de palabras. Pero. Este realmente es lo que es. Y este guía. Tiene cierta asociación. O sea. La primera posición. En la serie de trece. Tiene cierta asociación. Romántica. ¿Sí? Pero es un voculario. Que no tiene nada que ver. Con el voculario normal. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Bueno. ¿Entendemos? No entendemos. Pero. Es así. O sea. Vemos que es así. ¿No? Entonces. Y no sabemos el significado. De dónde viene. Pero. Yo sospecho. Que es un vocabulario. Muy antiguo. O sea. Recuerda. Que vimos. La piedra de. ¿Cómo no? Exacto. Esta piedra. Probablemente inventaron este. Este vocabulario. Este momento. Entonces. Claro. Estamos hablando sobre hace. Más de dos mil quinientos años. Pues. Ya se ha perdido totalmente el significado. Esto. ¿No? Pero es este. Hay unos variantes también. ¿Sí? ¿Quieres poner también estos? Pero. ¿Ok? Y después. Vemos. En la segunda parte. Aquí. Gash. Na. Lo. Shó. Lop. Lopa. ¿No? Todos estos. Estos son los signos. De los cuales tenemos veinte. ¿Recuerda? Bueno. Vamos a ver. Este entonces. Bueno. Vamos a ver uno. Este. Este. Ahora. En la octava posición. Que termina en chila. ¿Sí? Que es lagarto. Es lo primero. ¿Sí? Lagarto. Entonces. Estamos en la. Es la octava. ¿No? La octava. Pero siempre. Entonces. Cinco. Dieciocho. Veinte. Chila. Vamos aquí otra vez. ¿Lo ven? Claro. Porque se repite cada veinte. ¿No? Eso es lógico. ¿No? Por tanto. Siguiente. Lau. Aquí vemos. Lau. Bueno. La. Lau. La. Otro. La. Este la. ¿No? Ahí hay una cosa con zapoteco. Zapoteco es una lengua tonada. Entonces. Y no indican tonos. En los textos coloniales. Entonces. Cuando vemos aquí. Lau. O la. Y el siguiente es la. La. O la. Pues. Probablemente. Había una diferencia de tono. ¿Sí? Entre uno y otro. ¿Sí? Eso se ha perdido. Porque solamente tenemos. No tenemos una grabación. De Córdoba. ¿No? En este momento. Entonces. Solamente tenemos los textos. Y como ellos no indican tono. Entonces. No sabemos cuál era. Diferencia de tono. Pero seguramente alguien.